...legislativas y económicas que se tomaron en los últimos dos años en distintos países en materia de inteligencia artificial. Esto nos hace dar una idea de la importancia que tiene este fenómeno hoy en día. Algunas aplicaciones en materia de inteligencia artificial que voy a mencionar brevemente, pero estoy segura que mis compañeros de ponentes se van a explayar mucho más con esto. Este es el sistema radio que funciona en la ciudad de Moscú y básicamente, que no es básico, lo que hace es detectar signos de cáncer de pulmón en radiografías. Después tenemos otro que es Watson Health, que tiene varios productos, entre ellos Watson Oncology, que básicamente lo que hace es diagnosticar cáncer y además le brinda al médico opciones de tratamiento. Primero, ¿qué pasa con la regulación de la inteligencia artificial? Bueno, actualmente tenemos distintos proyectos que intentan tímidamente comenzar a regular esta cuestión. Y hay dos proyectos o consultas importantes. Una es el algoritmo de Accountability Act del 2019, que básicamente la accountability, si bien a veces se traduce como responsabilidad, es la obligación de rendir cuentas. Y básicamente lo que busca es que las empresas que utilizan decisiones automatizadas, es decir, que toman decisiones en forma automatizada y a su vez utilizan datos personales, hagan evaluaciones de impacto. Y por otro lado, Online Hands Way Paper es hoy en día una consulta abierta de Reino Unido, que precisamente lo que busca es que las empresas sean responsables de la seguridad en línea de sus usuarios. Y acá se crea el duty of care de precisamente estas empresas. El leitmotiv de estas dos regulaciones y que están vinculadas en materia de inteligencia artificial, porque como sabemos los algoritmos son el alma de la inteligencia artificial. Y estos algoritmos podrían prevenir la transmisión de imágenes o de videos en Internet, como fue la lamentable transmisión vía Facebook del atentado en Nueva Zelanda. Entonces, estos temas están estrictamente relacionados con lo que es inteligencia artificial. Otro informe que es súper importante es el informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre Robótica. Y acá hay una opinión que es sumamente interesante para nuestro objeto de estudio, que es de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. ¿Qué nos dice esta opinión? Dice, la utilización de los robots no debe afectar en ningún caso negativamente a la responsabilidad de los médicos o de los miembros del personal sanitario. Se estima oportuno en este sentido hacer hincapié en la responsabilidad de los centros sanitarios o de los fabricantes pertinentes. Es decir, los médicos hoy duermen destapados y tranquilos con estas orientaciones. Y en segundo lugar, la utilización de esta tecnología no debe disminuir ni perjudicar la relación entre médico-paciente, sino proporcionar al médico una asistencia para el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes. Creo que estos son los dos, quite la cuestión en materia de inteligencia artificial, salud y derecho. Ahora vamos a seguir haciendo otros análisis. Bueno, en el marco nacional, en nuestro país tenemos el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Este plan trabaja desde distintas áreas y ejes de trabajo. Es un plan que está todavía en estado muy embrionario, se está desarrollando, pero las dos áreas que considero más relevantes, una es implementación y convergencia público-privada, que precisamente tiene un área de salud entre transporte, energía y educación, y lo que busca es fomentar la mejora en los servicios y desarrollo de nuevas soluciones en industrias claves, tales como la salud. Y por otro lado, está el grupo de ética y regulación, que precisamente analiza todas estas cuestiones que intentamos hoy poner de lleno en este panel. Y los temas que debatimos en la última reunión fueron el equilibrio entre la no regresividad de los derechos y la no sobre regulación. Acá planteamos esto de, bueno, ¿es necesario no regular la inteligencia artificial? En ese caso sí. Bueno, respetar los derechos exigentes y no sobre regular de manera que desmotive la innovación tecnológica. Por otro lado, eso se hincapié al principio precautorio, que yo más bien lo asimilo con la que es la función preventiva de la responsabilidad civil. Y la idea es, la inteligencia artificial tiene una alta injerencia en la vida de las personas. Bueno, entonces, puede ser una gran productora de daños, el derecho tiene que llegar antes, previniendo esos daños y no a posteriori cuando ya puede ser mutuo. En segundo lugar, el rol humano. Esto también está presente en montones de instrumentos internacionales. Lo que se busca es que la inteligencia artificial no tome, o sea, que no sea la última palabra y que las decisiones en última instancia sean controladas y tomadas por un humano. Y por otro lado, el principio de transparencia, que esto es que pueda leerse, o sea, el modelo de inteligencia artificial, es decir, que se pueda determinar por qué toma una decisión y no otra. Esto es muy técnico, pero en muchos casos es imposible, ¿sí? Lo que se propone es que se cree una caja negra, como la de los aviones, en la cual quedan registrados todos los pasos lógicos que siguen inteligencia artificial para llegar a un terminado resultado. Y por último, hay otro tema que también está en el debate internacional, son los sesgos. Y acá en quite la cuestión está en que la discriminación no es que proviene de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial hace, digamos, toma sus decisiones en base a la información con la que fue entrenada. Entonces el problema está que si esa información tenía sesgos de discriminación racial, la inteligencia artificial los va a repetir. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que llegamos en este grupo? Por un lado, la creación de un comité de ética en materia de inteligencia artificial que precisamente supervise sus decisiones, como el comité de ética de los colegios de abogados, etcétera, pero como específico en materia de inteligencia artificial. Y en otro lado, por otro lado, el relevamiento y análisis del marco normativo existente para evaluar si nuestro sistema jurídico es suficiente o no para abordar las particularidades de la inteligencia artificial. Y en su caso, ver si modificamos algunas partes o si es necesaria la creación de un marco jurídico nuevo. Bien, ¿qué pasa con el derecho vigente y cómo se enfrenta a la inteligencia artificial? Unión Europea. Primero, este es otro claro ejemplo del impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas. Este es un informe de la Unidad de Prospectiva Científica del Parlamento Europeo y es un informe que se hizo en base a distintas áreas, transporte, industrial, etcétera. Este es el del área de salud y acá nos muestra todas las directivas que se van a ver afectadas por cuestiones de inteligencia artificial. Es decir, que van a tener que reverla porque van a afectar considerablemente estas regulaciones. El informe que mencionábamos al principio señala con relación a la directiva sobre productos defectuosos, que es la que opera cuando, o sea, la víctima puede ampararse esta directiva cuando el daño se produce por el defecto del producto. En esos casos, el informe señala que esta directiva es insuficiente por cuanto la víctima tiene que probar, primero que únicamente opera cuando se prueba el defecto. Entonces, en muchos casos puede ser muy difícil determinar cuándo la inteligencia artificial es defectuosa y cuándo no. Y en segundo lugar, más difícil aún, es probar el defecto cuando estamos hablando que en muchos casos la inteligencia artificial es indescifrable. Y en segundo lugar, es una directiva que limita el concepto de daño resarcible, por ejemplo, no está incluido en los daños morales. Entonces, lo que se plantea es si con este impacto rotundo que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en áreas tan delicadas como la salud, corresponde o no que el daño moral, precisamente, por ejemplo, quede excluido. Bien, ¿qué pasa con nuestro país? Primero, protección de datos personales. No voy a entrar en este tema porque el panel que viene se va a abocar de lleno en este tema, pero lo que sí quiero mencionar acá es que, como sabemos, la inteligencia artificial requiere de enormes cantidades de datos para su entrenamiento. ¿Sí? Y acá está el primer problema. ¿Cómo hago para entrenar la inteligencia artificial si no tengo los datos? ¿Sí? Bien. Estas son las distintas normas que hay en materia de protección de datos personales, convenio 108, protocolo adicional, criterios orientadores para mejores prácticas en la aplicación de la ley, etcétera. La conclusión cuál es, vuelvo a que esto lo vamos a ver con detenimiento en el panel que sigue, que los datos de salud son sensibles. Entonces van a requerir una protección mayor que cualquier otro dato. Entonces, ¿cómo confrontamos esto con la necesidad de la inteligencia artificial de entrenarse con datos? Es decir, esto significaría que cada paciente tendría que prestar su consentimiento para que sus datos sean utilizados para entrenar con inteligencia artificial. Bueno. Siempre encontramos una solución para todo. Esta es una aplicación que se llama Oasis Labs, que lo que hace es, el paciente cede sus datos a esta aplicación, ¿sí? Y esta aplicación lo que va a hacer es que los algoritmos, ¿sí? Cuando se estén entrenando, se van a ejecutar sin que los datos salgan de la nube de Oasis Labs. Entonces el dato queda protegido porque nunca sale de la nube y se entrena directamente ahí. Esta aplicación hoy en día se utiliza para detectar enfermedades en la vista. Bien. ¿Qué pasa con el tema responsabilidad civil? Este es el kit de la cuestión. La responsabilidad hoy en día, y lo seguirá siendo, creo yo, es subjetiva de los médicos, ¿sí? Es decir, la víctima tiene que probar la culpa o el dolor del médico para que corresponda a la indemnización. Y esto también creo que se explica en materia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un asistente del médico. El que tiene la palabra y el control del acto en última instancia va a ser el profesional médico, ¿sí? La inteligencia artificial, obviamente que lo puede asistir, lo puede diagnosticar, lo puede aconsejar, pero la palabra y la decisión última va a ser del médico. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿podemos encuadrar la responsabilidad de los médicos en una actividad riesgosa, teniendo en cuenta que hacen utilización de la inteligencia artificial para los nuevos abogados? Una actividad riesgosa implica una, entre comillas, responsabilidad agravada. Es decir, que van a tener pocos supuestos en los cuales se van a poder eximir de responsabilidad. La respuesta es no, y es contundente, porque el artículo 1768 del Código Civil expresamente lo prohíbe. Primero establece que la actividad profesional se rige por las obligaciones de hacer. Y en segundo lugar dice, cuando la obligación de hacerse preste con cosas, acá también va el bisturí eléctrico o lo que se les ocurra, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima, intervención de ciertas actividades o cosas riesgosas. Excepto que causen un daño derivado de su vicio. Vicio es la falta de conservación, ¿sí? En ese caso sí podemos aplicar las normas de la sección séptima. Y en materia de inteligencia artificial, esta falta de conservación podría ser la falta de actualización de la inteligencia artificial, por ejemplo, con una determinada materia, con una determinada ley o un determinado descubrimiento científico. En ese caso sí podríamos aplicarlo. Y por último, por si todavía no fue lo suficientemente claro, la actividad profesional no está comprendida en la actividad por cosas riesgosas. Es decir, a los médicos, usen o no inteligencia artificial, estamos bajo un supuesto de responsabilidad objetiva. ¿Qué pasa con la ley de defensa del consumidor? Bien, y acá tengo una noticia para los hospitales y las clínicas. Como sabemos, la ley de defensa del consumidor excluye a los profesionales liberales, es decir, a los médicos, y establece una responsabilidad por daños basada en el vicio, como les dije, falta de conservación, riesgo, elevada potencialidad dañosa. En estos casos, esta responsabilidad la podremos aplicar con hospitales y clínicas cuando el paciente haga un uso directo de la inteligencia artificial, sin intervención del médico. Es decir, la clínica o el hospital le deriva, le otorga, le concede el uso de una inteligencia artificial para un diagnóstico, para una atención previa, el paciente lo utiliza y a partir de ahí se produce un daño. Bueno, en ese caso, directamente, cuando se utiliza en forma directa la inteligencia artificial, podríamos aplicar el supuesto del artículo 40 en materia de inteligencia artificial respecto de las clínicas, hospitales, etc. Bien. Un paréntesis, el anteproyecto de reforma de la ley de defensa del consumidor cambia el criterio y en vez de establecer una responsabilidad por vicio o riesgo de las cosas, establece una responsabilidad por productos defectuosos. Es decir, toma el mismo tipo de responsabilidad que establece la directiva europea que comentaba al principio. Y acá nos vamos a encontrar con los mismos problemas que la Unión Europea hoy está señalando que van a ser insuficientes en materia de inteligencia artificial. Es decir, la dificultad de probar el defecto, la dificultad de detectar el defecto y principalmente de probarlo. Bien. Reflexiones finales. La relación médico-salud-inteligencia artificial, ventajas y desventajas. Por un lado, indudablemente, la inteligencia artificial nos proporciona una actualización permanente. Por otro lado, enormes bases de datos. Esto permite, o sea, lo que nos va a entender es que no hay México en el mundo que pueda estudiar y leerse toda la bibliografía que puede ser incorporada a un sistema de inteligencia artificial. Somos humanos. Por otro lado, la rapidez que tiene, toma decisiones en cuestiones de segundo, y la accesibilidad. Lo podemos entrecomillar porque obviamente necesitas conexión Wi-Fi y ciertos equipos o máquinas que puedan soportar ese procesamiento que no está en todos lados. Y por otro lado, la inteligencia artificial elimina cuestiones emocionales y físicas que a veces afectan a los médicos, lógicamente humanos, y los pueden llevar a tomar una decisión equivocada. Las desventajas. Pérdida del contacto médico-paciente. Esto también está en un montón de informes y documentos internacionales y es lo que se hace de énfasis que no se quiere perder y que se quiere conservar. Y por otro lado, el elevado costo de entrenamiento y adquisición que tiene la inteligencia artificial. Además que hay muchos artículos internacionales que hacen hincapié en esta imposibilidad que se tiene de entrenar la inteligencia artificial por las normativas de protección de datos. Bien. Algunos problemas jurídicos generales, también para ir concluyendo. Desconocimiento del fenómeno. No se tiene comprensión acabada de qué es inteligencia artificial y qué implica este fenómeno. En segundo lugar, el crecimiento incesante. Esto significa que hoy sabemos que la inteligencia artificial hace una cosa y mañana se mejora con creces. Y por último, el carácter interdisciplinario que tiene la inteligencia artificial. Porque fíjense que afecta a todas las disciplinas. La educación, la medicina, el transporte, la inversión en la bolsa, elegir un video en YouTube. Esto hace que sea un fenómeno que tiene que ser abordado, no solo por juristas y por expertos en inteligencia artificial, sino también por médicos, por educadores, etc. Y otros temas más específicos en materia de inteligencia artificial, que también creo que son la cuestión en materia de una futura regulación, son el principio de transparencia, es decir, poder justificar la decisión tomada. Esto está vinculado que, por ejemplo, a un sujeto, vos le podés decir, tu hijo no tiene una vacante en la escuela y la decisión fue tomada con un sistema de inteligencia artificial. Entonces, obviamente, las personas van a querer saber por qué sí, por qué no. Bueno, esto es hoy en día una dificultad. En un montón de documentos de la Unión Europea lo que se está buscando es que esto se pueda transparentar. Vinculado también, obviamente, con la caja negra, y que existe este registro de operaciones como existe con los aviones. Y las complejidades probatorias, que todo relacionado con todo, es precisamente la imposibilidad de descifrar el modelo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es turno del doctor Diego Fernández Cesar. Es doctor en Ciencias de la Computación por Universidad de Buenos Aires, con enfoque en la estimación de parámetros en modelos biológicos complejos, por el cual ganó el premio, beca de doctorado, fellowship en IBM. Investigó la frontera entre la inteligencia artificial y la neurociencia, trabajo por el que recibió el premio Microsoft Faculty Fellow en el año 2014. Es investigador del Instituto de Ciencias de la Computación, con ICET UBOR, y profesor en la Facultad de Ciencias de SACAS y Naturalidades de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias a todos. Soy un bicho raro, soy el investigador acá de Ciencias de SACAS, y queda representado porque soy el único sin camisa. De todos los oradores, es el único sin camisa, así que bueno. Y como si fuera poco, dentro de los investigadores también soy un poco bicho raro. Soy también emprendedor y estamos armando una startup desde la universidad, desde Ciencias de SACAS e Inteligencia Artificial, cosa que también es raro entre investigadores. Y en el ambiente de los emprendedores se habla mucho de que somos todos ilegales. Esa es como la definición de, sos emprendedor si sos un ilegal. Y bueno, así que acá estoy lleno de abogados para que me digan si soy muy legal o no. La idea es contarles, nosotros hacemos investigación en inteligencia artificial de muchos tipos y colores, teóricos, prácticos, algunos que son prácticos de juguete, de laboratorio para hacer cosas de docencia y cosas por el estilo, y algunas que tienen impacto en la salud, siempre desde el punto de vista de la investigación. Eso quiere decir marcos regulatorios entre instituciones, por ejemplo, Universidad de Buenos Aires con IBM o con OMSI en Nueva York, con quien trabajamos mucho, o con FLEMI, por ejemplo. Y dentro de eso pasa todo por comité de ética y se hace algún protocolo de investigación en donde todos los pacientes firman un consentimiento informado, se hace la experimentación que corresponde, se publican los papers, lo anoto en mi currículum, sigo progresando en mi carrera con ICET y todo sigue normal. Bueno, hasta ahí no soy ilegal. El problema es que se me ocurrió hace dos años arrancar una empresa donde quiero hacer esto exactamente igual, pero ahora llevarlo al mundo de la salud en serio y no que sea solo investigación. Entonces, les quiero contar mis experiencias al respecto. Entonces, esto ya lo dijeron hoy y hago un panel en general, los grandes desafíos en el sistema de salud y cómo la inteligencia puede ayudar, el acceso, el costo, la precisión y los millennials, que es lo más complicado de todos, para que se den una idea de cifras de Estados Unidos. Para una enfermedad más o menos compleja, el promedio de espera hasta poder ser atendido por un especialista está cerca de los 52 días, casi dos meses. El costo que paga un paciente que tiene prepago en Estados Unidos es más o menos de 10.000 dólares por año. Y entre el 10 y el 20% de los diagnósticos que necesitan algún análisis de imagen, o sea, de enfermedades bastante complejas, llega al 10-20% de error. Y que en general tiene que ver con sublecturas, es decir, con que el que está leyendo la imagen está apurado. Porque el sistema le dice, tenés que hacer tantas imágenes por segundo y ahora voy a dar unos números. Esas fallas de diagnóstico debido a este problema causan 750 miles de millones de dólares por año, solamente en Estados Unidos. Este es un poco el problema. Imagínense si ahora le tienen que decir a un millennial esto. Vas a tener que pagar 10.000 dólares por año, esperas 50 días y con suerte el 80% de las veces te digo si tenés correctamente la enfermedad que querés que tenés. Imagínense, yo estoy así, este soy yo, ¿no? En casa, me pido mi pizza, tranquilo, uso Tinder, bueno, lo que sea que tenga que usar. Y ahora, imagínense, tenés que ir al hospital a hacer todo esto. Claramente esto no va. Entonces, este es el modelo clásico. Esto es lo que no funciona con los millennials y no funciona en el sistema de salud. O sea, el costo de este modelo claramente no funciona. ¿Y cómo es el modelo actual? Pido mi cita con el médico que corresponda, voy a mi cita, cada uno hace lo mismo, hay un ida y vuelta presencial, o ya ni hablo de telemedicina. Telemedicina, supongamos que anda. No es suficiente. La telemedicina solo evita que yo tenga que ir al hospital. Pero en definitiva es uno a uno. Entonces, un poco la propuesta y en abstracto sería, bueno, daremos inteligencia artificial. Acá nos van a hablar de Watson, que anda fantásticamente bien para algunas cosas. Bueno, ¿por qué no ponemos un proxy en el medio de inteligencia artificial? Que nos haga ganar algo de tiempo. O sea, que al médico le llegue el paciente, después de ese proxy en el medio, esa inteligencia artificial, que logre recopilar información que le sea valiosa al médico para que tome la decisión que tiene que tomar. Y ahora voy a dar a nosotros algunos ejemplos. Entonces, la idea sería que la primera cita de un paciente yendo al médico, no sea con el médico, sea pasando por una inteligencia artificial que recopila información, no necesariamente devuelve un diagnóstico, y eso le devuelve al médico un pre-diagnóstico, algunos valores normativos para que cuando el médico ve a ese paciente ya tiene la información pre-masticada. Es un poco la idea. Este es, bueno, queremos inteligencia artificial en medicina. Dan Ariely es un gran divulgador de la inteligencia artificial y una frase célebre que tiene él que a mí me gusta mucho repetir es La inteligencia artificial es como el sexo delante de la adolescencia. Todo el mundo habla, nadie sabe lo que realmente es y cómo hacerlo y todos creen que los demás lo están haciendo entonces todos dicen yo lo hice. Claramente. Estamos en ese momento. Todos hacemos inteligencia artificial, yo incluido, pero estamos en la adolescencia. Hay que saber creer. No me crean todo lo que digo, no le crean a nadie lo que digo, existe y hay que ver hasta dónde esto efectivamente tiene, por ejemplo, validez diagnóstica o no validez diagnóstica. Les voy a contar un caso particular que salió del mundo de la investigación y ahora estamos en un convenio con Fleny a través de Novartis para tratar de implementar este modelo, si quieren, disruptivo de cómo tomar la medicina. En vez de tomar la primera cita, como dije recién, tomamos las imágenes. Llega un paciente que tiene demencia o algo por el estilo, le sugieren hacerse una resonancia magnética por el motivo, por la enfermedad que haya tenido que tener. Y antes de que el médico que especialista en imágenes haga el reporte de esa imagen, lo hacemos pasar por una inteligencia artificial. Eso es entelar. Entonces, esa inteligencia artificial va a hacer un montón de cosas que antes hacía el médico. Una, les cuento que es la más delirante de todas, el médico hoy, el especialista de imagen, cuando le dio una resonancia, si es una enfermedad muy compleja, tiene con el mouse, si tiene suerte de tenerla en digital, seccionar toda la resonancia magnética, en este caso de cerebro, si quieren hacer, supúnganse esclerosis múltiple, e indicar el volumen de las lesiones que son de algunos milímetros cúbicos a mano. Se tiene que ir, cada resonancia magnética tiene más o menos 256 fetas del cerebro. Va una por una, con el mouse, indicando, acá hay una lesión, acá hay otra lesión, acá hay otra lesión, y hay un programa de computadora que apreta un clic, le dice, bueno, esos son tantos, 23 milímetros cúbicos. Chao. Esa es la carga lesional del paciente. Esto es absurdo. Imagínense después de hacer eso una, dos horas, cuánta precisión podés tener en seccionar esa lesión. Hicimos exactamente ese estudio en Flenny y da que si uno le hace hacer eso a un radiólogo y a otro radiólogo, el solapamiento entre radiólogos después de una hora es 60%. O sea que hay un 40% de la lesión que está completamente afuera de lo que dijo otro médico. O sea, es absurdo. Bueno, ese es el tipo de herramientas que hoy la inteligencia artificial claramente puede resolverla. Recibimos una resonancia, la chequeamos como haya que chequearla, hacemos inteligencia artificial y devolvemos literalmente la segmentación de las lesiones. Si es esclerosis múltiple, si avanzó, si no avanzó, si conviene cambiar de medicación, etcétera, nada, el reporte del médico usando esas medidas dirá lo que haya que hacer. Pero la inteligencia artificial claramente sirve para algo que el médico hasta ahora venía haciendo porque tenía que hacerlo pero que claramente hacía mal. Entonces, eso es exactamente lo que hacemos. La resonancia pasa al servidor de imágenes, del servidor de imágenes pasa al médico. Este es el clásico, tradicional, workflow de cualquier especialista de imágenes. Nosotros lo que agregamos es en el medio tener esta herramienta de inteligencia artificial que ahora no solamente no solamente tenemos la resonancia clásica como tenía antes el médico sino que ahora esta sombrita azul es la carga lesional calculada con inteligencia artificial. Y no solamente esa carga lesional sino también un informe prescrito para que el especialista en imágenes decida si esa información es correcta y puede hacer, por ejemplo, copiar y pegar el informe directamente si lo considera suficiente. Para que se den una idea este es un informe real anonimizado por suerte entonces hay curvas normativas se arman bases de datos de personas se toman bases de datos gigantescas de miles y miles de personas se arma una estadística por edad acerca de cuáles son las cargas lesionales y las segmentaciones de las distintas zonas del cerebro y entonces dado un paciente que entra se lo analiza en esta inteligencia artificial y se marca si está por arriba por abajo de lo normal o por fuera de un patrón que se considera razonable típicamente dos sigma para los que saben algo de tecnicismos y entonces se dibujan este tipo de dibujitos y dicen bueno, mira la parte temporal está bien la parte parietal está bien bla, bla, bla esto es lo que recibe de vuelta el especialista de imágenes el radiólogo el que tiene que escribir el informe de esta resonancia es compatible con una demencia temporal por el motivo que sea este es el tipo de grafititos que se muestran que le dan esta es una especie de semáforo de señal de alarma al radiólogo para decirle la inteligencia artificial detectó esto en la zona temporal claramente está por fuera de lo que tendría que estar en este caso está todo en orden en este caso tiene dos de cinco cosas por fuera del orden este es un poco el nuevo desafío entonces ahora el radiólogo ya no solamente recibe la resonancia igual que antes sino que ahora recibe una alarma en donde una inteligencia artificial hizo esta segmentación y el radiólogo no va a tener que hacerlo puede ir a mirar qué es lo que seccionó como lesión o qué es lo que seccionó como cerebro normal y además tiene prefabricado un informe que le sirve como alarma así es como se ve por ejemplo imagínense hacer esto a mano es absurdo después de hacer una hora esto estamos fritos entonces hicimos esta prueba la hicimos a nivel académico y lo que vimos es que el tiempo promedio que lleva a un humano a hacer el estudio de una resonancia magnética compleja como es la de esclerosis múltiple pasó de ser de alrededor de una hora a menos de 10 minutos o sea usar usar este tipo de informes para poder reportar una lesión compleja como esclerosis múltiple se reduce más del 90% suponiendo que el informe que entregó la inteligencia artificial es correcto cuando es incorrecto bueno habrá salido mal se tacha hay que hacerlo a mano de vuelta tardar una hora y la otra prueba que se hizo es bueno ¿y qué pasa si ahora con este informe prefabricado hacemos a los radiólogos calcular la precisión esta que les decía el solapamiento del 60% resultó ser que usando este tipo de herramientas estos informes de inteligencia artificial mejora incluso la precisión con la que los médicos diagnostican las enfermedades entonces no solamente ganamos en tiempo sino también en precisión también en plata para que se den una idea de los costos que estamos hablando en todo esto es de los mil dólares que vale en promedio en Estados Unidos una resonancia magnética acá en Argentina es más o menos la mitad 500 dólares 200 dólares es lo que vale la parte de el informe entonces de golpe estamos optimizando muchísimo en tiempo y en plata todo el sistema de salud bueno este es un caso ejemplo sencillo de esta idea de poner un proxy de inteligencia artificial entre la primera entrada de un agente que viene a el sistema de salud y el médico que después va a hacer la lectura pero este es un ejemplo muy sencillo es una imagen entonces la idea era tratar de mostrarles casos más complejos y uno de los casos que es muy interesante es el tema de cefalea cuando uno va con cefalea que es uno de los principales motivos de consulta por neurología creo que es algo así como el 80% de las consultas neurológicas del país cefalea dolor de cabeza hay estándares internacionales muy bien definidos y que andan muy bien para detectar si es una migraña tipo 1 tipo 2 y todos los tipos de cefalea que se puedan imaginar esas entrevistas estandarizadas que están estandarizadas en los manuales de neurología del mundo y que están muy bien validadas llevan 20 minutos media hora hacerlas entonces imagínense son un paciente que les duele mucha cabeza migrar estaba hablando de pacientes que van a la guardia por doler cabeza le duele la cabeza en serio llegan y el médico ahora les empieza a atender y dice bueno para antes de que empecemos la entrevista respondeme estas 53 preguntas 25 minutos te va a llevar y después te estudian que está doliendo la cabeza el médico acaba de perder 25 minutos tiene la sala de espera llena claramente esto no funciona entonces ¿qué hacen los médicos? bueno no uso la escala está validada no importa usa 10 de las 50 preguntas sin validar hace una escala intuitiva de esas y hacen la consulta como le sale basado en la experiencia de cada médico los médicos experimentados buenos la harán bien los médicos inexpertos o no buenos la harán mal entonces una de las propuestas nuestras es bueno ¿qué pasa si usamos inteligencia artificial para tomar esa entrevista estandarizada ahí no hay inteligencia artificial agarro la entrevista estandarizada la paso a la computadora el resultado de esa entrevista estandarizada la paso por un motor de inteligencia artificial que dé un diagnóstico probable y entonces ahora al médico no le llega el paciente directo donde le tiene que hacer la entrevista sino que le llega a un paciente la entrevista completamente hecha con todas las medidas de las escalas que se les ocurra para cefalea y tres o cuatro que se usan y además una sugerencia de diagnóstico diciendo mira con toda la información que me dio yo creo que podría tener cefalea tipo U y eso es exactamente lo que hicimos de vuelta convenio con Novartis que nos está acompañando en todo este desarrollo entonces tenemos la plataforma que nosotros llamamos PREDOC muy astuto nuestro nombre antes del DOC y entonces efectivamente lo que hace es una entrevista estandarizada en donde después termina escribiendo un resumen de historia clínica basado en esa entrevista estandarizada unas medidas que son las escalas típicamente usadas para cefalea y un posible diagnóstico que ahora no lo encuentro donde está bandera roja duración bueno no lo saqué con un posible diagnóstico el tipo de pregunta es así que es exactamente como dice el estándar internacional de entrevistas para cefalea donde sentís el dolor toda la cabeza parte superior de la cabeza etc solamente con esta información que es básicamente volcar una entrevista estandarizada tomar la salida de esa entrevista analizada y pasarla por un sistema de toma de decisión sencilla o sea es lo más sencillo de inteligencia artificial que se puedan imaginar esto ya le hizo ganar al médico 25 minutos y al paciente que el médico cuente con muchísima información que no le estaba dando porque el médico no tiene tiempo para tomar estas entrevistas entonces ese es el tipo de medidas que se toman entonces para cerrar una discusión que siempre surge cuando uno ve esto bueno ahora me estás analizando la imagen después me echas al radiólogo y después de echar al radiólogo me echas al clínico que hace cefalea al neurólogo bueno algo que nosotros decimos constantemente es los que hacemos inteligencia artificial es primero no nos interesa reemplazar a los humanos pero algo que sí realmente creemos es que los humanos no van a ser desplazados por la inteligencia artificial sino que los humanos que usen la inteligencia artificial adecuadamente van a reemplazar a aquellos a los que no así que bueno este es un equipo gigante quiero nombrarlos un poco en Flenny hay un grupo enorme del departamento de imágenes los especialistas en imágenes está el laboratorio que yo dirijo el laboratorio de inteligencia artificial aplicada en Exactas la startup que armamos con Mauricio Fares que también es médico en Flenny y esto estamos trabajando muchísimo en convenio con el ex ministerio de ciencia de la actual secretaría para justamente llevar el mundo de la investigación a una startup y del mundo de la startup a la producción real quería contar una anécdota y por eso los pongo ahí los nombres especialmente salimos con la startup hace más o menos un año y medio y dijimos bueno ¿esto necesita ANMAT? ¿o no necesita ANMAT? primera pregunta primero tocar la puerta ANMAT es una experiencia religiosa pero una vez que uno logra atravesar esa puerta esa experiencia religiosa lo necesitamos o no lo necesitamos entonces tocamos varias puertas de ANMAT hasta que alguien nos dijo no necesitan ah perfecto salimos hablamos con un montón de gente que entiende y dice no no ustedes están locos si necesitan entonces volvimos a ANMAT y dijimos nos dijeron que necesitamos no 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 ustedes no necesitan no no por favor díganos hay una cosa que se llama certificación negativa o algo por el estilo que el ANMAT dice vos no estás cuando le pedimos que nos emitan el certificado de ANMAT nos dijeron ah no para 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 si necesitan ah bueno perfecto entonces ahí fuimos con el ministerio y entonces el ministerio se puso a disposición para tratar de ver a qué había que aplicar porque nadie sabe a qué entonces la conclusión que llegaron es que no existía la normativa para nosotros y entonces nos dijeron escríbanla yo dije pero yo no soy abogado no soy un científico o sea los más lejos de un abogado son científicos bueno acá estamos todavía no tenemos la aprobación ANMAT está en trámite se escribe una norma efectivamente contratamos un grupo de abogados especialistas en regulaciones para que ANMAT le hagan la normativa y eso está en vigencia y espero poder decir que próximamente estará la firma de la primera empresa de inteligencia artificial regulada por ANMAT esperamos que la aprobación salga esta semana la que viene etcétera bueno muchas gracias es turma ahora del doctor Arango Bato diplomado en Derechos de la Salud y responsabilidad médica por la Universidad de Buenos Aires maestrando en la maestría de Gestión en Discapacidad de la Escuela de Salud Pública también por la Universidad de Buenos Aires es miembro fundador y exdirector del Instituto de Derechos de la Salud del Colegio Abogado de San Isidro bueno buenas tardes y muchas gracias por la invitación mi tema va a ser distinto a lo que venimos escuchando y complementario de todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora porque era la otra estrecha bien lo que quiero tocar es el backstage de lo que estamos viendo es decir llegamos a que existe una tecnología diversas tecnologías en el diagnóstico médico existe distintas formas de abordaje al paciente y en la proposición de tratamientos médicos donde hay una cantidad de actividades además de la actividad médica que se despliegan para darle la atención al paciente entonces encontramos un escenario donde tenemos una medicina super especializada tenemos las bioingenierías y tenemos a los pacientes en ese escenario se dan relaciones digamos una relación que tiene que ver con el médico con la tecnología que usa el médico y con el beneficiario de todo ese despliegue que es el paciente entonces en una relación que presta este servicio médico el médico efector que no importa el modo que se acceda a esa relación y si que puede existir una responsabilidad contractual o extra contractual todavía no sabemos de quien si del médico o de quien ha sido el diseñador el que tiene el mantenimiento el sostenimiento de esa tecnología que se emplea de alguna manera lo que estoy viendo es alguna manera de morigerar la responsabilidad médica trasladando el efecto de esa responsabilidad hacia los bioingenieros que es muy difícil lo que vemos es que en la actividad médica las obligaciones de servicio médico están ya de largo tiempo enunciadas de este modo como la enunciada para escribir indicar y aplicar estos procedimientos para llegar al diagnóstico o al tratamiento que existe una relación en la cual un médico generalista detecta los primeros síntomas que presenta un paciente lo deriva al especialista se aplica la tecnología que dispone ese médico especialista a través de una relación especial que se da entre médicos donde el paciente es derivado y en esa relación de naturaleza jurídica contractual o de un deber legal derivado de la ley de ejercicio de la medicina o de un acto de servicio administrativo se introduce una relación de confianza por la cual ese paciente es derivado a ese especialista supongamos que es una etapa de formación del diagnóstico el diagnóstico médico básicamente tiene una forma que yo llamo tridimensional que es el aspecto del diagnóstico físico de los signos que evidencia el paciente en esa entrevista ya sea una entrevista personal o de telemedicina la parte bioquímica que tiene ese paciente y la parte del diagnóstico por imágenes que veníamos recién hablábamos de la resonancia magnética uno de los métodos y esa confianza especial o esa confianza que está basada en el saber y ahora en la tecnología que se maneja no es lo mismo un centro de primera línea que un centro de tercera línea no es la misma tecnología que se emplea en Monsinaí como nos comentaban o en la clínica May o en un hospital de campaña de la República Argentina esta condición especial que hace a esa calidad profesional diferente que tiene el médico al cual fue derivado el paciente y ahora que es la biomedicina bien la biomedicina tiene dos aspectos uno que es el conocimiento que emplean diversas ciencias que están apoyando a la ciencia médica hace pocos años existe una carrera de bioingeniería en la facultad de ingeniería y algunas universidades privadas ya han lanzado sus propias carreras de bioingeniería que tienen en estos campos de aplicación y fundamentalmente están dedicados a la creación y mantenimiento de la tecnología médica y donde la inteligencia artificial es uno de esos campos es decir en el campo de la informática en el campo de las matemáticas donde se da la existencia de la inteligencia artificial ¿quiénes son los agentes de la bioingeniería? tenemos dos ramas quienes los usan y quienes trabajan sobre la construcción diseño y mantenimiento de ellas los operadores de la ingeniería y los operadores de la biomedicina la inteligencia artificial que viene a ser ya no han explicado largamente mis los colegas que no preceden y mejor que yo pero máquina entrenable autoconducible aplicable de detección de patrones y generadora de alternativas estratégicas ¿esta funcionalidad para quién? para el médico acá nos explican el mismo médico que realiza el estudio la resonancia magnética que va a tener la posibilidad de tener miles de estudios sobre los cuales comparar o ya con este preinforme que le emitía la inteligencia seis preguntas para hacernos ¿qué sabe el bioingeniero de medicina? cuando se piensa en que el bioingeniero está participando está creando esta aplicación esta idea de desarrollo tal vez aplique los principios de otras ciencias que cree que son útiles para la medicina vos nos contás de un proyecto mixto donde hay un médico que te está colaborando y te está diciendo qué es lo que él necesita para que vos puedas generar ese producto ¿qué sabe un bioingeniero? perdón ¿qué sabe el médico de las tecnologías médicas? es decir yo esto lo he conversado muchas veces con los padres del instituto y lo baso en un caso que es una profesional muy experimentada muy reconocida que tiene mucha trayectoria muchos años de carrera donde le dan en leasing una nueva tecnología y compara esta nueva tecnología que hace mamografías digitales con estudios con tecnologías anteriores y detectan los nuevos estudios con la nueva tecnología que lesiones que veía con la antigua tecnología no las ve con la nueva entonces lo que hace es consultar con la empresa proveedora le mandan un bioingeniero el bioingeniero recalibra el equipo una dos tres cuatro veces sin satisfacer a este médico finalmente este médico lo invitan a Europa de donde viene este equipo y allí descubren que en realidad tiene que ver con la potencia que emite el equipo la emisión de los RAP que según la normativa de la Agencia de Salud Europea es inferior para evitar los daños que causa la radiación que la que se usa en nuestro medio con lo cual también hay una pérdida de chance de diagnóstica porque esas lesiones que esta profesional podía ver con esa tecnología ya con las nuevas normas no las veía pero un detalle la profesional no había sido informada sobre que esta tecnología no tenía la potencia para verlo por lo cual pensando que lo nuevo es lo mejor no siempre se aplica esa acción ¿qué sabe la inteligencia artificial sobre medicina? y bueno la inteligencia artificial está aprendiendo y se está entrenando muchas cosas lo que hace es comparar la data que es ingresada y para la cual ha sido entrenada si la inteligencia artificial es la base de datos de conocimiento de conocimiento ¿cómo va a responder? ¿tiene la obligación de responder? en principio es la internet de las cosas es la información que está en el espacio en la luz como dice ahora ¿tiene personalidad para responder? si le damos un pasaporte saudí a un robot que tiene alguna inteligencia artificial ¿puede llegar a responder? ¿quién responde por el daño tecnológico? y hasta ahora lo que conocemos en los fallos son los médicos los sanatorios los dueños de esa tecnología hasta ahora no hay casos de responsabilidad de bioingenieros de hecho tampoco está regulada la actividad de los bioingenieros hay regulaciones parciales de alguna por ejemplo en materia de radiografía pero no de todas las profesiones que están dedicadas a esta rama de la salud ¿qué puede ser la inteligencia artificial? puede anunciar puede indicar puede sugerir porque le estamos tratando la facultad decisoria sobre esa digamos la inteligencia artificial alimenta la capacidad estratégica del profesional y eso le permite indicar y le permite también aplicar pero la decisión de aplicar o no siempre está o hasta ahora está en manos del médico los principios de la responsabilidad les decía ya los hemos visto y Cecilia también los amplió en exceso con forma comparativa con otros sistemas tenemos la ley 17.57 instalación y utilización de equipos e instalaciones de equipos de radios X parcial insuficiente hoy la responsabilidad civil del código civil siempre estamos hablando de la responsabilidad médica por culpa por basada en la inteligencia o la ¿cómo será la responsabilidad de un bioingeniero? ¿será el resultado y la de la inteligencia artificial es el resultado? y si caemos en este escenario de sesgos o de errores de la inteligencia artificial ¿cómo se carga la data en inteligencia artificial? ¿con qué tecnología? ¿con las normativas de la comunidad europea? que tiene menor precisión diagnóstica en el escaneado de esta imagen y me arroja imágenes que por ahí no tienen la capacidad de darnos un mayor diagnóstico entonces lo que se pierde es la chance de obtener un buen diagnóstico y bueno estas preguntas ¿quién responde frente al paciente? si no nos da la tecnología los resultados conforme la eficacia de la evidencia científica si los agentes pacientes muestran reciben el entrenamiento adecuado ¿quién responderá? y si es conveniente dotar la inteligencia artificial de semejante autonomía diagnóstica o debemos dejar que quede en manos de los médicos emitir el diagnóstico bien si la inteligencia artificial aplicada a la medicina generada a partir de bases de datos y entrenada con la lógica humana por sus errores diagnósticos o las propuestas terapéuticas se responde subjetiva o objetivamente el diagnóstico hecho por dicha tecnología es tipificado como obligación de resultados o de medios bien son dudas que están manos de las juicias de solver pero nosotros podemos arrimar algo hoy las cosas y las relaciones que tenemos con las cosas ha sido una responsabilidad objetiva sobre esa cosa pero si lo que podemos es la chance de un diagnóstico y es el decisor del ser humano será una diligencia médica una diligencia de la cosa que se responde bueno prepara el daño presencial o indemnización bueno que se debe probar lo normal lo típico que vemos en esto bien entonces lo que debo probar es la prueba de relación de causalidad para probar esta relación de causalidad debo ver sobre que como se conforma este conocimiento es decir a la inteligencia artificial se la está dotando los protocolos de la sociedad de científicas médicas sobre en la responsabilidad subjetiva médica que el médico acredite que su rat se ajusta a un protocolo médico o si tuvo que apartarse de un protocolo médico justificar porque se ha no aplicado ese protocolo médico la inteligencia artificial se regirá por los mismos preceptos es decir cuando hace un macho cuando hace una comparación de lesiones por ejemplo lesiones dermatológicas compara y analiza todas las variables que puedan darse va a ser conforme a lo que dice una sociedad científica va a ser en base a su propio autoaprendizaje como se va a regular la actividad que realiza la inteligencia artificial bueno lo que les había adelantado de los protocolos médicos la utilidad que tienen los protocolos médicos bien finalmente la tecnología humana y la tecnología artificial o la inteligencia artificial se llevarán de la mano bien o finalmente la inteligencia artificial será el doctor Watson que nos cubre que nos trate que nos resuelva todo bueno muchas gracias gracias aplausos Gracias.